Pues ahora empieza una de las etapas más importantes. Ahora realmente es cuando empieza a formarse la familia. Yo cuido mucho estos primeros momentos después del parto. Dejar a tu bebé contigo y él con piel. Tienes que tener cuidado con tu periné. Normalmente en un parto en casa no hay episiotomías. Si acaso hay algún desgarro. Esos puntos se cuidan bien y puede disminuir mucho la cicatriz y quedar un periné más o menos similar al que podías tener antes de tu parto. Un tema del posparto muy importante son los altibajos emocionales. Pueden ser causados por un tema hormonal. Porque al haber nacido tu bebé todas tus hormonas han cambiado. Te encuentras sola, te encuentras a lo mejor inexperta. Te encuentras que no sabes, que estás desbordada por la situación. Bueno, todos esos problemas y todos esos temas también te voy a ayudar a solucionarlos. Con apoyo, con ayuda, conociendo otras mujeres que puedan estar en la misma situación que tú. Y en el caso de que esta tristeza vaya a más, también toda la medicina complementaria te puede ayudar a que este periodo se pase con menos dificultad, se pase más suavemente y un poquito más estable emocionalmente.